Hoy en Chic Magazine la moda y el arte se unen para ayudar a Venu en Black Tie. Nos vamos al teatro porque no me responde el Whatsapp. Las mejores opciones para las vacaciones de nuestros hijos y mucho talento venezolano. Y nos vamos a Portugal Tropical. Ya comienza la hora más chic de la televisión. Este programa es presentado por... Ahorre en llamadas a Venezuela con Boss Revolutions. Sin trucos ni trampas. Orlando Salón and Spa. Julián Chan viste a Laura Estrada. El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes. El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics. Amigos, bienvenidos a Chic Magazine. Hola, soy Miami, yo soy Laura Estrada. ¿Cómo están? Me encanta que estén siempre en la sintonía de las pantallas de El Venezolano TV. Vamos a comenzar con algunas notas de actualidad del programa de hoy martes. No hay nada peor que una mujer despechada. La mujer que vemos en la foto fue al velatorio de su exnovio. Se apoyó sobre el féretro y comenzó a reírse. A los pocos segundos agregó, ojalá puedas descansar tranquilo. La fotografía generó controversia y diferentes opiniones en las redes sociales. Muchos usuarios la critican con dureza, algunos se lo tomaron con humor y otros tantos sostuvieron que podría tratarse de una broma de pésimo gusto. La mujer le dijo a la madre de su exnovio en pleno velorio, yo le dije que esa chica lo iba a llevar a la tumba. ¿Qué les parece? ¡Qué horror! Bueno, una mujer de 34 años despertó tras 16 días en coma al escuchar un emotivo mensaje de su hijo de 6 años. Daniel Barley quedó en coma después de sufrir un accidente tras perder el control de su carro un día lluvioso. Además de quedar en coma, la mujer perdió su brazo derecho. Los médicos veían casi imposible su recuperación, pero algo inesperado sucedió. Tras 16 días en coma, Daniel despertó gracias al emotivo mensaje de su hijo. El pequeño Ethan de 6 años no podía acudir al hospital a visitar a su madre, por lo que sus abuelos lo prepararon para lo peor. Cuando él les preguntaba si su madre iba a morir, ellos le respondían que no sabían. En cada visita que los padres de Daniel hacían al hospital, le ponían un mensaje que había grabado su hijito una y otra vez. Mamá, soy yo, estoy con la abuela y estoy bien. Tú solo haz lo que tus médicos digan para que puedas mejorar y despertar pronto. Te quiero, mami. Este era el mensaje que le ponían a la mujer y además le contaban todo lo que hacía Ethan durante el día y en la escuela, hasta que un buen día ella despertó. Todavía estoy viva y solo agradezco a Dios que Ethan no viniera en el coche. La gente me pregunta cómo puedo afrontar la situación, pero no tengo otra opción que seguir adelante. Fueron las palabras de Daniel, quien unos meses después volvió a trabajo y puso en marcha su propio espacio en internet donde pide apoyo para conseguir financiamiento para unas prótesis. De verdad que una historia preciosísima. Bueno, un niño encuentra metanfetaminas en un huevo kinder. Imagínense ustedes, esto según lo publica Mashable, un niño de 5 años encontró un regalo sorpresa dentro de una cápsula amarilla que contiene los huevos kinder. En vez del típico juguete, el pequeño norirlandés halló una bolsa de metanfetamina, una peligrosa y adictiva droga. En el interior de esta cápsula que el pequeño encontró, de acuerdo con la información disponible bajo un bordillo en la calle, no había un juguete, nada, nada que ver, ni siquiera un carrito o un muñeco, sino una bolsa de polvo con aspecto cristalino. El niño avisó corriendo a su padre alertando de que no incluía regalo alguno. El padre del niño, por supuesto, llamó a la policía, la cual se hizo cargo de la sustancia que había en el huevo kinder. Los análisis de los agentes antidrogas determinaron que se trataba supuestamente de metanfetaminas, la droga de diseño que han popularizado en la serie de televisión Breaking Bad. A través de un comunicado, Ferrero, empresa que comercializa los huevos kinder, ha lamentado cualquier abuso o uso ilegal de su producto o componentes. Bueno, pasando a otra cosa, amigos, ¿por qué disminuye la atracción? Atracción, dejaste de sentir atracción por tu pareja, ya no hay química. Esto suele ocurrir en relaciones a largo plazo por diferentes razones y te diré cuáles son. Desapareció el respeto. La atracción sexual y el respeto no siempre van de la mano, pero a veces en una relación de mucho tiempo llega un momento en que se pierde el respeto y esto podría conducir a una caída de la atracción que alguna vez existió. Pelean constantemente. Es difícil sentirse atraída o tener pensamientos tiernos hacia alguien con quien gritas todo el tiempo. Cuando las peleas se filtra en una relación, la frecuencia de las relaciones sexuales disminuye y lo mismo ocurre con la atracción sexual. Guardas resentimiento. Si tienes algún tipo de resentimiento contra tu pareja por algo que hizo en el pasado, ¿cómo esperas estar atraída por él? El resentimiento mata la relación. Aclaren el problema cuanto antes porque si no, terminará por acabar con lo poco que queda de la relación. Simplemente sucedió. El cuerpo humano es maravilloso, pero también es frívolo. No se conoce la causa de la atracción o la disminución de la misma. El amor llega y se va en cierto momento. Y lo mismo ocurre con la lujuria. Nadie puede regular o controlar su propia atracción hacia los demás. La irritación está matando el amor. Tu pareja eleva demasiado tus nervios últimamente. Sientes que vas a explotar por cada pequeña cosa que hace. Llega un punto en algunas relaciones donde todo causa molestia. Por lo general, esta fase sucede muy pronto y puede matar la atracción. ¿Estás aburrida? El aburrimiento es muy común en las relaciones de muchos años. Lo que una vez te encantó, ahora no logra despertar alguna reacción en ti. Los seres humanos son volubles y pueden aburrirse fácilmente con sus pasatiempos, cosas e incluso con personas. Las relaciones, amigos, son difíciles y complicadas. Y cuanto más tiempo duran, más complejas se vuelven. Se puede amar a alguien y no estar atraído hacia él. Puedes quererlo, pero no estar enamorada. Nadie sabe qué es lo que gobierna en los sentimientos. Es por eso que es tan importante cultivar día a día las relaciones con amor, comunicación, respeto y tolerancia. Amigos, al regreso la moda y el arte se unen para ayudar a Venezuela en Black Time. Yo soy Laura Estrada y no te despegues de la pantalla más chic de la televisión, que hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. ¡Gracias!